El amor es sentir paz cuando te hablo, reírnos de cosas tontas en nuestras conversaciones. Llorar si veo que no estás bien, buscar tu presencia siempre que estés lejos. Sentir tu corazón latir como si estuviera en mi pecho, sufrir con tus decepciones, bailar aunque no haya música. Sentarnos en el banco de una plaza en una tarde de otoño. Emocionarme con tu felicidad, desear buscar la luna solo para hacerte feliz. Traer la luz de las estrellas para hacerte brillar. 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 I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? I'll let you set the pace